¡Suscríbete al canal! Canal del Sur de Ancud Bueno, estimado Jorge Vamos a hablar de los chicos buenos Hablemos de los bomberos chicos buenos Fuerzas más positivas Exactamente, cuéntame Yo creo que todo es positivo, Caldito Si hablamos de los bomberos ancuditanos Que ya tienen tradición Y queremos hacerle a nuestros amigos televidentes Que eran nuestros invitados Para el programa de hoy Seguramente los vamos a tener más adelante A la quinta compañía de bomberos de Ancud Que tuvieron que viajar a Chava Por otras actividades bomberiles Y los queríamos invitar Porque ellos estaban cumpliendo Una buena cantidad de años Tienen su fundación El 16 de julio De 1943 Habría que sacar la cantidad de años Y también esto Quiero homenajear al día del bombero Que es el 30 de junio Yo tengo gratos recuerdos Desde niño De las actividades bomberiles Acá en la plaza de Ancud Donde colocan sus escaleras Y para los niños son muy llamativos Aparte de que Evidentemente son chicos buenos Porque están siempre pendientes De los siniestros que pueden ocurrir En Ancud Y hay que destacar a los bomberos de Ancud Porque es Tenemos entendido La segunda compañía Que se crea en Chile Y al respecto también Bomberos amigos Nos han contado De que puede ser Que sea la primera Entonces Va a ser una muy buena pregunta Para los amigos bomberos Que vengan al programa Decir que Preguntarles Que dice la historia Al respecto La quinta compañía Que son los que usan El uniforme verde No sé por qué En mi familia Les llamaba Más la atención En este momento No sé cuál Yo sé que tienen Por ejemplo San Exo O es complementario Al carro de agua El rescate vehicular Entonces Hoy día Bomberos de Ancud Tienen una gran cantidad De equipamiento Que es muy importante Y si tenemos La primera bomba O la primera máquina A vapor Me parece que No, manual O manual Que llegó a Chile Entonces El tema bomberil Da para mucho Sabemos que ellos tienen Para estar en el programa Tienen que pedirle permiso Al superintendente Que es Coche Cárcamo Conocemos también A Abelardo Cárcamo Que fue compañero mío En la escuela básica Y mucho Cristian Dupré Que es amigo de nosotros Un saludo para ellos Porque hacen una Una magnífica labor Tienen también Para que la comunidad sepa Un museo bomberil Donde están Todo este equipamiento Estas máquinas antiguas También yo tengo El recuerdo De la De una máquina Y conversaba Con un compañero de trabajo Un colega Helmut Chulva Que estuvo un bombero Que estuvo en el ofión De bomberos Esa es otra temática Porque ahí parece Que se produjeron También diferencias Se intentó crear Otro orfión Que no lo resultó No, pero lo importante También del orfión Es que es uno De los cuerpos De bomberos Casi únicos En Chile Que tienen un orfión Crearon un orfión Pero hoy no tiene orfión El cuerpo bombero Ahí no sé Cuál será la situación Realmente Por eso sería Interesante Tener la voz De las autoridades Principales De los bomberos Que nos cuenten Un poco Y ellos están Digamos Autorizados Por ellos mismos Como para Emitir sus Opiniones Y comunicar A la opinión pública Que es lo que ha pasado En este En esta situación Yo lo que les quería comentar Es que ellos tienen que pedir Para venir al programa Tienen que pedir permiso Por lo tanto A su jefatura Por lo tanto Es un cuerpo De bomberos Que es muy disciplinado O sea La disciplina Va por delante Y además Que colabora Principalmente Ad honorem Con la comunidad Claro Que es fundamental En el En el desempeño Que ellos tienen Y el reconocimiento Que la ciudadanía Les hace Y este es un factor Como dices tú Un elemento Muy importante Que es a lo largo De todo El país Claro Y quizás a nivel mundial Es una situación Que se produce De voluntariado Que no ocurre En otros países Los bomberos Reciben una cantidad De dinero Como Son profesionales Claro Pero aquí No implica Que ellos no sean profesionales Es por el Pago Claro A eso me refiero Eso es importante Y en cuanto al museo Que tú Señalabas Yo creo que la opinión Pública No 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 concurre Mucho A ver lo que realmente Hay ahí De la historia De esta institución Es un museo Muy bien hecho Muy bonito Y con mucha historia Ya Incluso salen fotos De los personajes Que como dices tú Me recuerda A los bomberos antiguos Claro Estrella Insular El Club El Club Estrella Insular También homenajeó Un bombero antiguo No me acuerdo el nombre Pero asistió con Cristian Neire Que es el director De la quinta compañía Creo yo que es director No Los cargos se me dan Un poco Pero se homenajeó Después también Esto se hizo Una celebración A la fundación De la quinta compañía En el teatro Por lo tanto Son temas importantes Que están en el tapete En nuestra comunidad Claro Y la comunidad Reconoce Todas estas cosas Positivas Que hemos hablado Además a bomberos Se le llaman Para cualquier cosa Hasta bajar El gatito del árbol Claro A bomberos Aquí hay compañías Como decía Jorge También bastante especializadas Hay una compañía Que se dedica Al rescate Rescate de Es la quinta compañía Es la quinta compañía Es la quinta compañía Que tiene un reconocimiento Bastante profundo En la comunidad De Ancud Y acá en nuestra ciudad Es recurrente La inflamación De las cocinas A leña O de la combustión lenta Que es un tema No menor Al respecto Yo siempre he tenido Esa duda Cuando se producen Estos incendios Estos recalentamientos No sé si se produce Una multa Tiene que pagar Una multa La familia Ahí sí que no sé Pero yo creo Que cobrarle Una multa A una persona Que se la destruyó Totalmente en la casa No, no Los recalentamientos Que igual significa Mal mantenimiento Claro Pero significa esto Movilizar Esto Las máquinas Es un gasto Es un gasto que se Que se produce No sé Yo no sé Realmente Si hay un Tendrían que determinar Si fue efectivamente Un accidente O Hay Elementos que Fueron descuidados Para que se Originara El incendio Tal vez No te cobrarán Al tiro Pero ahora Tienen que hacer Una investigación De todos los Incendios A los cuales Ellos recurren Lo mismo También en los rescates De accidentes Del tránsito Cuando queda gente Atrapada Claro Ahí también No sé Hay exceso De velocidad Hay conducción En estado De intemperancia A lo mejor También Deberían recibir Una multa Aquellas personas Bueno De hecho Lo reciben Pero no son los bomberos Los que multan No Son otras Las instancias Claro Bueno El compromiso Nuestro Como dice Jorge Es traer a las Autoridades Máximas De acá De Ancú Para que Ilustren A nuestros Televivientes Es una falla Que hemos tenido Nosotros De poder convocar El coordinador Ha fallado un poco No es cierto Pero ¿Quién es el coordinador? Nosotros todos Los tres Entonces Para Para hablar De este Interesante Tema Bueno El otro tema Que también Teníamos punteado Era el tema Del básquetbol Aquí en El especialista El especialista En básquetbol El especialista Carlos Cabello Tres Tú Jorge Dices que está El club De Ancú Está en buena Posición En este minuto Por lo que yo he leído Lo que pasa Es que Ellos tuvieron Una Una actividad Fuerte El último fin de semana Que fue El clásico Con Castro Pero hay que decir Sí que Castro En la liga Saesa Llegó en primer lugar Y Ancú Llegó en el último lugar Entonces Junta el primero Con el último Ahí se juntan las parejas Y por lo tanto En la teoría Ancú Perdón Castro Está mucho más fuerte Que Ancú Pero Resulta De que Los primeros dos partidos Que significa el playoff Que me parece Que da cinco No sé No estoy seguro El primer partido Lo ganó Castro Bastante apretado Los tres primeros cuartos Muy parejos Y en el último Lo ganó Con cierta Facilidad Castro Pero en el segundo partido Ancú El último Y van a uno Entonces está muy pareja ¿Cómo explicas tú De que Castro Pase a superar A Ancú Cuando era al revés Que Ancú Siempre ha sido En la provincia Incluso en la región Un equipo bastante fuerte Bastante bueno Diríamos Y Castro ahora Ha ocupado ese lugar Sí Lo que pasa es que Hoy día Esto Los distintos equipos De las distintas provincias Se van reforzando Con Con los jugadores Que a veces Muchas veces Tienen a mano Hoy día Castro está jugando Con un seleccionado chileno Que vivió Mucho tiempo En Estados Unidos Que es el Manny Suárez Mide dos metros Es inmenso Mucho más grande Que el Que el Que el Chapa Suárez El Chapa Suárez Ancú Que lo marcó Muy bien en Castro Pero es muy Es muy grande Entonces él convierte mucho ¿Ya? Es como pasarle la pelota Que está en el centro Y las Y las hace todas Pero Castro Está Está bien reforzado En el último Partido Estuvo con dos Tres jugadores menos Que estaban en la selección Sub-21 Me parece Nicolás Aguirre Que también Un gran jugador Estuvo lesionado Por lo tanto Se ve un lindo partido Este fin Este fin de semana Hoy día sábado Y mañana domingo Son los dos partidos En Ancú Que esperamos Que esté llena El gimnasio fiscal Para poder Decirle A los castriños Que Ancú Está presente A propósito Nosotros nos referimos Cierto A los televidentes A la comunidad Ancúitana Pero yo Me encontré Con un amigo Castriño Que me dice Te vi Te veo en el programa Entonces Igual es importante Decir de que Nosotros estamos saliendo A un nivel Provincial Y como dice Mori Y regional Más allá Desde Chillán hasta Coyhaique Se transmite Y eso gracias A la Telefónica del Sur Que pocas veces Nombramos No le hagas tanta propaganda No pero claro Nosotros Sí Pero se lo reconocemos Pero pocas veces Lo hemos mencionado Sí Eso sí Pero bueno Cada día tiene Su afán Y decirle perdón A los amigos De Castro Que nosotros Demostramos nuestro amor Por nuestra ciudad Por Ancú Y esperamos que gane Ancú Este fin de semana Algo fanático Jorge Pero está bien Está bien Ya que Que también Nos dé a conocer Lo que está ocurriendo Con Deportes Ancú Hay un tema No se llama Deportes Ancú ¿Cómo se llama? Es LAVA La Asociación de Básqueda del Dancú Ajá Asociación de Básqueda del Dancú LAVA Ya Bien Hay un tema Que me gustaría Llevarlos a la área chica Aquí a conversar Y me refiero a lo que está sucediendo Actualmente En el hoy Es acerca del incremento Del sueldo mínimo En este país Que nos afecta a todos A los que estamos acá Bueno tú eres el Usted es el experto Así que Ahí no se nos corra Esta es una conversación Y ahí No Bueno lo que yo sé Como todos los años Que La Las organizaciones Claro La CUT Y otras más Siempre están Solicitando Pidiendo Exigiendo Un sueldo mínimo Que sea acorde A las necesidades De Que tiene cada familia Y por otro lado Los organismos del Estado O del gobierno Que estén En esa oportunidad No coinciden Y van con Un Una oferta menor Ahora en este momento Yo realmente No sé cuál Es la situación Los montos Que se están solicitando Y Y los ofrecimientos Que hace El gobierno ¿No sabes? No ¿Cuánto pide la CUT Boris? La idea Es tener Un sueldo mínimo La CUT Exactamente No lo sea Pero es un sueldo ético De 420 mil pesos Del orden 420 Que no lo planteó La CUT Sino que Fue una organización De No me acuerdo bien El nombre Pero fue un Un cura Que Habló Acerca de Cuál Debiera ser En Chile Más o menos Un sueldo ético Para una familia Para que viva Entre comillas Dignamente Mensual No entre comillas Sino Dignamente Cinco millas Lo digo así Porque yo no sé Si con 420 mil pesos Una familia De 5 personas Con niños estudiando Vivirá Tampoco Porque o sea Vive en forma Que termine el mes Dignamente O sea Que no termine Contando el peso Para la locomoción A fin de mes O para el PAN Ahora bien Actualmente Entiendo Por lo que He leído El gobierno Lo que está haciendo Es incrementar El sueldo Mínimo En 7 mil pesos Como el papel Conforo Como el papel Conforo O deben ser Las mismas compañías Que están Dentro de este hecho Yo creo que En nuestro país Nosotros no hemos sido Capaces Digo nosotros Como trabajadores O sea Perdón Boria Aumenta 7 mil 500 pesos Más No 7 mil pesos 7 mil pesos Más Y en un plazo La cantidad de años No sé si será El sueldo mínimo Son 2.50 2.76 2.76 Ya Ese es el sueldo base Ya Que Yo creo que No hemos sido Capaces De Tener una Negociación Tal O una mirada Como Trabajadores Que mueven La economía Del país Para ser Más equitativas El sistema Sigue siendo Muy Desnivelado En pos De las Empresas De las Grandes Empresas Pequena y Mediana Empresas No sé si La empresa Más pequeña Como la Minipyme Esta Esta Diferencia Será tan Grande Pero Si lo llevo A la realidad Que vivo En Ancud El sueldo Mínimo Para Para Chiloé No es El que Corresponde A la Realidad Que vive Y eso Yo creo que Lo entiende Cualquiera El tema Es que Los trabajadores No hemos sido Capaces De organizarnos Y formar Una mesa Que Con argumentos Te ayude A poder Obtener Un sueldo Base Más digno Que entre paréntesis Quiero señalar Que si no Existiera el sueldo Base En este país La gente Ganaría Menos Aún Es por La mirada De cierto Sector Empresarial Que se tiene En Chile En el sistema De producción Ahora A mi me encantaría Que nosotros Nos nivelaramos Con Los mineros De este país Que están pidiendo Un bono De término De conflicto De 25 millones De pesos Por cada uno Y la empresa Le está dando 16 Ya Pero La realidad Dista De que Me dé la razón Porque ellos Trabajan En un sector De la producción Donde su vida útil Como trabajadores Terminará a los 45 años Es como los jugadores De fútbol Por el lugar Donde trabaja La policía Claro Entonces Ellos tienen razón En exigir eso Y además Que son el eje De la economía Del país Claro Pueden haber otros sectores Es una especie ¿Cómo se dice La palabra? Una especie De presión Pero Hay otro término Más exacto Que si ellos paran Como dices tú La economía Del país Se va a la espalda Claro Exactamente Por el cobre Es una extorsión Esa es la palabra Podría ser una extorsión O sería una presión De fuerza Una medida de fuerza Ya Porque Si tuvieran Remuneraciones Acorde A la realidad De Chile De Chile No estoy hablando A la realidad internacional A la realidad de Chile Yo creo que no habría Este gallito Ya Habría Un diálogo Más Más fluido En términos de Poner El dinero suficiente Para que ellos Cubran las necesidades De De sus familias Ya Luego Si no Si no llegan Al Al diálogo Productivo Lo más probable Como dices tú Es que Hagan efectiva La huelga Y los trabajadores Del cobre Están preparados Hasta para 40 días De huelga Tranquilamente Y 40 días De huelga En el sector minero Son Se nota Se nota Se nota Se nota inmediatamente Internacionalmente Al tiro Acá Los ojos Están puestos Desde afuera A lo que ocurre Con el tema De los Trabajadores Del cobre De la negociación Colectiva Que están llevando Adelante Porque los intereses Son transnacionales ¿Ya? Yo insisto Si nuestro Estado Tuviera las herramientas Para regular este hecho No estaríamos En esta instancia Yo quisiera preguntarle A ver Si el sueldo mínimo Son 270 Y seis 276 Y llegar No es el doble Ni siquiera es el doble Lo que se está pidiendo Son 440 y tanto Estaba Estaba leyendo ya Pero Será muy difícil El llegar a esos 400 400 y tantos mil pesos O se va Sin ser economista O como dice Carlitos Cabello Quiero repetir Las palabras No Se irá a las pailas De la economía Si El sueldo mínimo Son 440 mil pesos Para Para cualquier chileno Yo quiero decir Por ejemplo Mi madre Profesora jubilada Su sueldo Es menor Que el sueldo mínimo Claro Claro Es menor Que el sueldo mínimo Claro Es una tremenda injusticia Son 30 35 40 años de trabajo Para tener esos sueldos Yo creo que es una tremenda injusticia Yo no sé Si se va a las pailas Yo creo que no Yo creo que no Bueno Y ahí se suma también El regalo que van a hacerle A los empresarios En bajarle los impuestos Y con esos impuestos Que produce la empresa particular Se pagan varias actividades del gobierno Entre ellas las que puede ser Dedicada a los sueldos De nuestros habitantes Claro Yo creo que También ahí La problemática Es más profunda Porque Es el sistema En que vivimos Nosotros El sistema económico Implementado Donde las herramientas Del Estado Son casi nulas Para tener La regulación Entre Trabajador Empleador Y Estado Esa mesa Es muy Escoja 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 Absolutamente coja Porque si las tuviera Yo creo que La problemática Sería diferente Y tal vez la negociación No sería No sería del dinero Sería vista Desde otro Desde otro tipo Desde otro punto de vista Y Y todo esto Trae Aparejado Toda la problemática Que se produce En la cadena De nuestro país El tema de la educación El tema de la De las jubilaciones Ya Hay Premios Nobel Que señala Que el sistema FP es una estafa Y está escrito Ya Nos lo estamos diciendo Nosotros Antojadizamente Y que nosotros Que lo vivimos Desde el inicio Cuando empezamos Nuestra vida laboral Sabemos que vamos a tener Que jubilar Como los 80 años Para tener Relativamente Una jubilación Que nos permita Vivir Solamente Tener una Oceanidad Honorable Claro Porque tú Nosotros conversábamos Generalmente Con gente Que viene A Ancut A visitar la ciudad Turistas Que son mayores Adultos mayores De otros países Y ellos Andan por el mundo Recorriéndolo Visitándolo Conociéndolo Porque le permite Su jubilación El Estado Está Detrás de ello Garantiza Salud Vivienda Educación Garantizado Pero ellos Aportaron Durante toda Una vida Trabajo Para que eso Ocurriera Aquí en Chile Pasa lo mismo Pero termina Casi en la calle O sea Profesores Profesores Que ganan 130 mil pesos Mensuales Como jubilación En ninguna parte Del mundo En ninguna parte Del mundo En los países Más desarrollados Los profesores Son los que Tienen las mejores Remuneraciones Si son los formadores Del pueblo Exactamente Los ciudadanos De quienes van a Ocupar Cargos importantes Después Así es En otros países Como dices tú La educación Es la base Del gobierno Así es Del estado Sí Es el que Ponen los énfasis Es la sociedad Que pone los énfasis En la educación Y nosotros No estamos poniendo La educación Como primer Como primer lugar Sino que es un negocio Y ahí está el problema Un ejemplo Muy Quizás muy Agresivo Se habla mucho Que las fuerzas armadas Protegen la integridad Del país En relación A Países vecinos Es decir Que las fuerzas armadas Son el El garante De lo que nosotros Podemos Tener Como sociedad Pero uno Se pregunta ¿Y quién Enseñó A leer A esos Integrantes De las fuerzas armadas? Exactamente La educación A través de Profesores Que como dices tú Reciben Una jubilación Realmente Miserable Claro Y Profesores Con vocación Estos no son Profesores Porque Por la opción De que no les dio El puntaje Y se metieron A estudiar Pedagogía Y punto Los profesores Normalistas Que eran Profesores De vocación Yo sé Que igual A las universidades Al pedagógico Entra gente Que tiene vocación Pero no es la mayoría Esto se distorsionó Con tarde En los años 80 Donde La opción De ser profesor Era lo último En que Todo el mundo Miraba como joven Que quería ser Abogado Médico Ingeniero Etcétera Ahora estamos Sobre Poblados De Ingenieros Y Seguimos en la misma Digamos Leía Leía yo también Hace poco Que se consideraba En ciertos países Que la educación Era la actividad Más revolucionaria Dentro de una sociedad Y por eso Al comienzo Del siglo O del siglo pasado Por ejemplo Los grandes grupos Empresariales Consideraban Que la educación No debería Llegar a la A la comunidad Porque de esa manera El pueblo Se ponía Beligerante Porque Obtenía a través De la educación Una visión Bastante amplia De la sociedad Comenzaba a pensar Exacto Y a exigir Lo que tendría Que dársele Como ciudadano Como ser humano Recuerda que En nuestro país Nomás La alfabetización Cuando comenzó En los años 60 La alfabetización Como tal Alfabetizar A la gente Que vivía En el campo Y en la ciudad También Porque había Un gran porcentaje De gente Que no sabía Leer ni escribir Y de ahí Bueno En los gobiernos Siguientes Hasta De la unidad popular Donde la alfabetización Fue un pilar Fundamental Para que la gente Comenzara a pensar A entender Lo que ocurría En su entorno Y bueno Cuando la gente Abre los ojos Empieza a exigir Sus derechos Y eso es peligroso Para un sector Claro Pero es muy beneficioso Para la sociedad completa El pensar El Hasta la persona Más humilde Puede tener Una excelente idea En relación Al trabajo Que desempeña Motivarlo No castigarlo No sancionar A la persona Que tiene Iniciativas ¿Ya? Protegerlo Darle estímulo Para que siga creciendo Eso no se hace en Chile Al contrario Yo creo que nosotros Con el programa Queremos ir avanzando En este tema De De que nuestra ciudadanía Tengan la posibilidad De 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 hacerse una opinión Claro Y que importante Lo que dice Boris Porque El pensar Nos acerca Un poco más Al conocimiento Y nos da las orientaciones Que camino seguir Claro Así que Usted es el culpable Usted tiene que buscarle La solución Al tema Del sueldo mínimo Porque Su ministro del trabajo Lo estaba leyendo No es Dice que es técnicamente Imposible No Eso no es cierto Este Este es el aumento Salarial Entonces habría que preguntarse Por qué es técnicamente Imposible Cuáles son los Tecnicismos al respecto Mira Desde el punto de vista Como país Aquí hay Y como Estado Hay un tema ético Hay un tema ético Tú mencionaste Hay un Hay un Personaje Tal vez Como el ministro de Hacienda El ministro de Economía El ministro del trabajo Fueron Pero le dan las directrices Al ministro del trabajo El ministro del trabajo No corta ni pincha En ámbitos de Pero él dice Es técnicamente imposible Hasta ahí no más Queda entonces Claro Que define lo que es técnicamente imposible Quienes pierden con eso Exactamente Quien daña más Se va a trancar la economía del país Vamos a caer en una depresión profunda Como le está tocando actualmente A los queridos hermanos vecinos argentinos Que están volviendo a caer en una recesión Pero ellos son más proactivos Ellos salen a la calle Ligerito nomás Y empiezan a patalear por sus derechos Nosotros somos más Como más quedados en ese sentido Cuando ya el agua nos llega más arriba de la cabeza Y no podemos respirar Recién ahí reaccionamos Ya somos más reactivos Ya somos más reactivos Pero la solución pasa porque Se sienten a la mesa Con los mismos deberes y derechos Las partes Y así Se pongan de acuerdo Si el ser humano Tiene su capacidad de dialogar Es para eso Para ponerse de acuerdo Y salir adelante En este tipo de situación Bueno, estimado Perdón, pero no es un tema Que esté totalmente zanjado Todavía hay conversaciones Tiene que zanjarse durante Espero que durante el mes de agosto Porque el sueldo mínimo Debió haber subido Ahora en el mes de julio Ya Pero Está recién en discusión En este tema Espero que salga ahora En el mes de agosto Y ojalá que no sea técnicamente imposible Ojalá Así espero Bueno, estimados amigos El director me señala Que estamos llegando Al final de nuestro programa Se nos pasó volando el diálogo Pudimos haber hablado De otros temas también Pero vamos a retomarlo Con nuestros invitados A contar Desde el próximo programa Estimado Jorge Te dejo la palabra Para que Vayamos despidiendo el programa Gracias querido amigo Ores Querido amigo Carlos Esperar Que el programa haya sido Entretenido Para la ciudad Ciudadanía Ancuitana Y a llenar La bombonera A llenar La bombonera Ancuitana Para que tengamos Un lindo triunfo De Ancuso Sobre Castro Y para ir avanzando En estos playoff Y yo estoy Contento de estar En el programa Porque Creo que estamos haciendo Aunque sea un aporte mínimo A que nuestra ciudadanía Se haga una opinión Sobre los temas Que son relevantes En nuestra Nuestra hermosa ciudad Ancuitana Carlos Bueno yo quiero Plantear también Que esta Lo que decía al principio Que esta revisión De lo que hemos Conversado A lo largo De un tiempo No significa Que otros temas No sean tan importantes El problema Ha sido De que el espacio Que tiene el programa En ese sentido Nos limita Y tal como dice Jorge Creo que estamos Cumpliendo una función Un pequeño grano De arena Que ayuda A que la comunidad Se informe De hechos Que son relevantes Y que conozcan A gente Que actúa Y que hace cosas Dentro de la provincia Y de la región Exactamente Bueno Estimados televidentes Yo me dieron Las palabras De aquí De mis queridos amigos Carlos Y Jorge De señalarles Que nuestro programa De mediodía A medianoche Se transmite Los días sábados A las 23 horas Los días domingo A las 13 y 20 horas Los lunes A las 21 a 30 horas Luego del noticiero central De Canal del Sur Y a partir del día martes Se sube a la plataforma De YouTube Quiero enviar Un gran saludo A nuestro Común amigo Geno Muñoz Que está tirando Barriba Reitero Hay que ponerse ahí Con buenas energías Y también Mandar un Un saludo fraternal A nuestro Común amigo Álvaro Masábal Orlov Que acabamos de Recibir la noticia Que su padre Falleció Partió a Decorar el Oriente Eterno Algunas veces Es doloroso Pero Otras Es mejor Que la gente Descanse De sus Largas enfermedades Por lo tanto Estimado Álvaro Un abrazo fraternal De parte nuestra Que lo hagas Extensivo A tu familia Y fuerza Para seguir Luchando En esta vida Dicho esto Estimados televidentes Nos vemos En un próximo Programa Hasta siempre Música 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 Música